He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado soy feliz Se dequimaban las veras que fue Me deja uno falso Right to your arm It's where girls Grab inside you baby And it's so warm Love with a curse Leaves me trapping inside my yomba Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll hear you my girl You got me promise Promise and hold me Touches me Love me Love with a curse Love with a curse I'll hear you my girl You got me promise You got me promise Promise and hold me Touches me Love me Rape us for heaven 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 Gracias.